Conocemos perfectamente cómo murió Jesús en la cruz, crucificado, pero ¿cuál fue la causa por la cual llegó a esa circunstancia tan extrema? Quédense con nosotros en este nuevo acercamiento a los testigos. La Palabra, un nuevo acercamiento a los textos bíblicos. La respuesta breve, habitual, sería que él se metió con algo que para los dirigentes judíos era importante, aunque también para él, pero que aprovecharon suficientemente y que el texto evangélico así lo demuestra para buscar la forma de llevarlo a la muerte. Y es precisamente el hecho, esta escena que a nosotros nos parece un poco difícil de comprender, de la expulsión de los mercaderes del templo y la actitud que Jesús tuvo en aquel momento. Vamos entonces a introducirnos en nuestra respuesta ya más extensa, un poco más profunda, no sin antes encomendarnos a la orientación, amparo y ayuda del Espíritu Santo. Y le decimos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Oh, Espíritu Santo, amor del Padre y del Hijo, inspirame siempre lo que debo pensar, lo que debo decir, cómo debo decirlo, lo que debo callar, cómo debo actuar, lo que debo hacer para gloria de Dios Padre, bien de mis hermanos y mi propia santificación. Espíritu Santo, dame agudeza para entender, capacidad para retener, método y facultad para aprender, sutileza para interpretar, gracia y eficacia para hablar. Dame acierto al empezar, dirección al progresar y perfección al acabar. Amén. Bueno, entonces, vamos como a darle así como las respuestas como más espontáneas, porque podríamos pensar, con respecto al motivo, ¿qué pasó? Seguramente algún enfrentamiento con ellos, sea por lo del sábado, porque recordemos que curaba tanto en sábado, entonces, y ellos siempre como que se enojaban y lo reprendían y le decía, pero ¿por qué razón hace en sábado lo que no está permitido? Mientras que hay otros días en los cuales sí, o igualmente los ritos de pureza que a veces no cumplían los apóstoles, o igualmente con respecto a la ley, en algunos momentos, la forma como él la apreciaba, que no les gustaba a sus contemporáneos, o que Jesús quizás de pronto compartía con aquellas personas que los dirigentes los consideraban impuros, o que eran de mala fama, o que no tenían buena reputación, y él siendo pues un maestro ya reconocido, quizás de pronto estas relaciones personales, son muchas entonces las cosas que nos hacen pensar en una posible respuesta con respecto a esto de la crucifixión. Lo que sí tenemos claro es que un día ellos, como decimos nosotros en nuestro lenguaje, se hartan, ya están colmados en su paciencia con respecto a Jesús, y deciden, deciden quitarle la vida. Hay dos posibles entonces alternativas, la que siguen los evangelios sinópticos basados, orientados en Marcos, en este caso entonces sería Marcos, que lo retoma Mateo y Lucas, y también lo que se encuentra en el evangelio de Juan, cada uno pues como con su intención teológica. Marcos nos habla entonces, acompañado pues como les dije de Mateo y de Lucas, Juan nos habla de la expulsión de los vendedores, de los mercaderes que se encontraban en el templo, mientras que Juan nos habla de la resurrección de Lázaro como el motivo. Ambas se complementan, ambas son importantes, ya vamos a explicar por qué. Empecemos hablando de Marcos, vamos a acuerdos cada uno de los textos evangélicos, y ahí vamos pues como haciendo algunas anotaciones. Si buscamos el capítulo 14, del evangelio de Marcos, versículo 58, vamos a leer, nosotros le hemos oído decir, yo destruiré el santuario este edificado por hombres, y en tres días construiré otro no edificado por hombres. Ahí está entonces, cuando detienen a Jesús y está ante el consejo, y más adelante en el capítulo 15, versículo 29, encontramos, los que pasaban le injuriaban, y decían, meneando la cabeza, vaya, tú que destruías el santuario, y lo reconstruías en tres días, baja de la cruz, y sálvate. Y también ya, un texto que no pertenece a los evangelios, pero que sí tiene mucha referencia con ellos, los hechos de los apóstoles, capítulo 6, versículo 14, leemos, le hemos oído decir, que ese Jesús de Nazaret destruirá este lugar, y cambiará las tradiciones que recibimos de Moisés. Ahí está hablando Esteban, en el momento del arresto, ante el consejo, los miembros del consejo, un texto pues precioso, que hemos escuchado ya pues como en otros momentos. En todo caso, con estos testimonios, o con estos pasajes, podemos nosotros como constatar, que la causa principal, por la que llevan a Jesús a la muerte, es precisamente esta, que él iba a sustituir, o a quitar, o a derogar, y ven en este gesto de la expulsión de los mercaderes, el irrespeto aparente al templo. Vamos a leer entonces mejor, Lucas, Marcos, Marcos 11, aquí está Marcos 11, versículos 15, y siguientes, dice, llegaron a Jerusalén, entró en el templo, y se puso a echar a los que vendían, y a los que compraban allí, volcando las mesas de los cambistas, y los puestos de los que vendían palomas, y no consentía que nadie transportase objetos atravesando por el templo, luego se puso a enseñar diciendo, no está escrito mi casa, será casa de oración para todos los pueblos, pero ustedes la tienen convertida en una cueva de bandidos. Los hombres sacerdotes y los letrados se enteraron, como le tenían miedo, porque todo el mundo estaba asombrado de su enseñanza, buscaban la manera de acabar con él. Cuando atardeció, salieron fuera de la ciudad. El contexto está en la entrada de Jesús a Jerusalén, la entrada triunfal, entonces él ya va a entregar la vida, y ahí está pues como toda esta realidad. Lo primero que hace es esto, de lo que él considera, igualmente nosotros, este irrespeto, aunque pues lícito en su momento, a lo que sería el templo. Debemos partir de algo que nos va a ayudar a hacer una buena confrontación. ¿Por qué les digo yo esto? Porque los vendedores, o estos mercaderes, o estas personas que estaban en el templo, eran necesarios, debido a lo siguiente, no se podía ofrecer cualquier animal en sacrificio a Dios, en ese momento no se podía. Tenía que ser un animal puro, un animal bueno, un animal sin mancha, y pues muchas personas no tenían la posibilidad de acceder a esta clase de animales. Entonces, ¿qué hacían los vendedores? Pues, los ofrecían. ¿Qué hacían las personas que llegaban a hacer el sacrificio, a presentar la ofrenda? Los compraban, y así pues evitaban toda la dificultad de encontrarlo, de buscarlo, o de criarlo, etcétera. Para algunos también, el camino era extenso, la jornada. Entonces, para llevar un animal consigo, pues pensaba, mejor lo adquiero en el templo, ¿no? Y otra cosa era que las monedas que se tenían que, o lo que se ofrecía como en moneda, a Dios, es decir, el dinero, etcétera, para el sostenimiento, como lo hemos hablado también en otros acercamientos, del culto, se tenía que hacer en la moneda permitida en el templo. Entonces, se hacía el cambio de las monedas a la entrada, para que las personas que trajeran esas monedas del imperio fueran cambiadas, porque pues tenían la imagen del emperador, etcétera, y eso pues era considerado impuro. Es un texto que nosotros, hablando pues como de los presupuestos, ¿no? Es un texto un poco extraño, porque vemos a Jesús enojado, y no estamos como habituados a eso, a nosotros nos gusta más como el Jesús de Lucas, o el Jesús de Mateo, un poco más como parco, como quieto, como que piensa, y no así como tan elocuente, como tan demostrativo de sentimientos, ¿no? Entonces, un poco para nosotros un texto difícil, tanto así pues que se ha hablado de ello, y por qué Jesús se ha tratado pues como de justificar, y que la ira santa, y que Jesús actuó de esta otra forma, por esto y por esto y por aquello. En eso pues nos vamos a meter ahora, porque pues no es como el tema principal. Tenemos en todo caso a un Jesús un poco, un poco distinto, ¿no? Ahora, con respecto al templo, y viéndolo desde la perspectiva de Jesús, lo que menos importa es como, lo digo pues porque, porque a veces pensamos, ah, es que está pensando, ¿no? en el hecho de que, de que se esté como yendo en contra de algo, infringiendo como algo especial para Dios, como el recato, el decoro de la celebración, etcétera, pero no solamente como que se quedan esas particularidades externas, hay algo como un poco más profundo, y para tratar como de complementar mucho mejor esto, realmente esta escena que escuchamos no acontece en el interior del templo, sino en las afueras, para hacer como una, como, como un paralelo, como algo pues como, como parecido a lo nuestro, diríamos que esto sucede en el atrio, entonces, recordemos que tenemos nuestro templo y a la puerta a las afueras, aquello que está allí, donde muchas personas también pues ubican, aún nosotros vemos en el templo que a veces en Semana Santa se venden ahí que los sirios, etcétera, toda esta cosa muy parecido pues a estas circunstancias, vemos que se encuentran en el atrio, no dentro, aunque pertenezca pues todo a la realidad eclesiástica, a la realidad de la iglesia o del pueblo, el suceso acontece precisamente en el atrio más aún el texto evangélico nos hace a nosotros una apreciación maravillosa porque cuando leemos en los test, bueno aquí yo les presento uno de tantos libros que tengo, este es un libro que se llama Sinopsis Bilingüe de los tres primeros evangelios sinopsis porque aparece les muestro aquí un poco mejor aparece como en paralelo cada uno de los textos evangélicos entonces aquí está Mateo aquí está el paralelo de Marcos y aquí está el paralelo de Lucas y también contiene Juan entonces como la confrontación con Jerusalén lo del templo lo de la expulsión aparecen en todos los evangelios entonces aquí aparecen todos los evangelios y es un paralelo tanto en griego como en español entonces aquí en el texto aparece en los evangelios aparece precisamente para cuando se habla del templo dice en griego dice ento hiero ento hiero y también en en Marcos aparece cuando se habla del templo día tu hieru y también en Lucas aparece templo eisto hierón y en Juan aparece ento hiero ese hierón hierón templo pues en el mundo bíblico hay dos formas para decir templo una es hierón y la otra es naos ahora cuando se habla del templo dentro dentro donde está el santuario donde está la presencia divina el texto evangélico habla de naos mientras que cuando se habla de estos lugares así como cercanos como lo más próximo a el naos se habla de hierón ahí está entonces también el mismo texto nos está hablando ya desde desde la lengua propia nos está diciendo cuál es el lugar donde aconteció todo esto para decir no sucedió dentro del templo en el lugar más sagrado que eso sí sería pues inadmisible aún para la misma persona de jesús aunque se esté cometiendo lo que se esté cometiendo porque igual pues habrá pues como un procedimiento diferente cierto nosotros lo hacemos tanto así pues que cuando llegamos pues como al saltarnos y más con estas circunstancias actuales pues el enemigo aprovecha para tratar de destruir y dañar más que todo pues como la imagen nosotros pues tenemos que cuidarnos mucho de eso en todo caso esta circunstancia sucede en el lugar exterior del templo lo que se conoce con el nombre del atrio de los gentiles el atrio donde llegan todas las personas de diferentes nacionalidades quizás de pronto que han tenido una simpatía con este dios de Israel y a los cuales pues se les permite cierto acceso hasta cierto lugar después sigue el atrio de las mujeres después el atrio de los sacerdotes y después el lugar más sagrado así pues como a grandes rasgos en este lugar pues se podía vender y cambiar ¿no? ahí tenemos pues entonces este pasaje de Marcos vamos a pasar al otro de Mateo también pues muy parecido yo ya les había dicho que Mateo tiene retoma pues lo de Marcos capítulo 21 versículo 12 leemos acá Jesús entró en el templo y se puso a echar a todos los que vendían y compraban allí volcó las mesas de los cambistas y los puestos de los que vendían palomas diciéndoles escrito está mi casa será casa de oración pero ustedes la han convertido en una cueva de bandidos en el templo se le acercaron ciegos y cojos y él los juró ven que esto no aparece en el texto de Marcos esto es nuevo los sumos sacerdotes y los letrados al ver los milagros que hacía y a los niños que gritaban en el templo viva el hijo de David esto tampoco se encuentra en el texto de Marcos le dijeron indignados oyes lo que dicen esos Jesús le replicó sí nunca han leído aquello de la boca de los niños de pecho sacado una alabanza y dejando los plantados salió de la ciudad y se fue a Betania y pasó la noche allí ahí tenemos pues entonces este este texto que que el texto de Mateo está escrito más para judeocristianos es decir judíos cristianos que provienen del judaísmo entonces tienen todo un contenido del antiguo testamento perfecto y por eso les puede hablar del salmos les puede hablar de los profetas de en este caso de Isaías de Jeremías cuando se dice no han escuchado que mi casa será casa de oración está hablando de Isaías 56 y cuando habla cueva de bandidos Jeremías 7 capítulo 7 versículo 11 entonces hay toda una referencia allí o al salmo 8 de la boca de los niños de pecho sacado una alabanza ¿por qué? porque precisamente los judíos conocen perfectamente todo esto es el Jesús que se presenta como el Mesías esperado por los judíos en el evangelio de Mateo entonces Jesús purifica el templo si podemos llamarlo así de algo que que los judíos tenían en la mente como como de una de una atrocidad que había cometido un gobernador en tiempos pasados en el año 167 de él hablamos en algún acercamiento pasado Antíoco Epífanes donde se puso en el templo a ofrecer sacrificios a dioses extranjeros entonces algunos judíos tenían la cabeza y el corazón como lastimado por esta circunstancia y esperaban que el Mesías pues pues hiciera esto y la forma de purificarlo preciosamente hablando es precisamente así no acogiendo a aquellos que eran ciegos y cojos y curarlos y hacer como los milagros del Mesías que viene ahí tenemos entonces pues algunas orientaciones con respecto a esto y cuando pasamos al texto de Lucas que también pues es un poco característico ya en el capítulo 19 versículo 45 y 46 un poco ya más corto dice después entró en el templo y se puso a echar a los vendedores diciéndoles escrito está será mi casa casa de oración pero ustedes la han convertido en una cueva de bandidos todos los días se enseñaban el templo por su parte los sumos sacerdotes y los letrados intentaban quitarlo de medio y lo mismo los notables del pueblo pero no encontraban modo de hacer nada porque el pueblo entero estaba pendiente de sus labios ven entonces que ya el texto es un poco como más breve simplemente expulsa a los vendedores y como habla a una comunidad mixta una comunidad de ex judíos ex gentiles que provienen pues como de otros lugares cristianos que ciertamente en su momento de acuerdo pues a las circunstancias históricas y están como en una situación de crisis podríamos decirlo desde una visión ya un poco más pragmática entonces Lucas es muy cuidadoso cuidadoso en lo que refiere con respecto a eso por eso es el Jesús tierno cercano misericordioso y no pues como el de el de Marcos y trata al máximo como de evitar estos pasajes estos momentos como de violencia o de agresión de lo que hace pues como como Jesús de volcar las mesas y etcétera San Juan es un poco más más fuerte ahorita cuando le damos a Juan vamos a ver que es un poco más duro en todo caso él lo que quiere es tener como un lugar en este caso el templo como un lugar de la enseñanza un lugar más apto para hablar de Dios en todo caso estos tres textos del evangelio lo que llamamos los evangelios sinópticos porque pues están cuadrados así como digo casi en paralelo porque dos de ellos tomaron la primero que fue Marcos y lo ampliaron o organizaron de acuerdo pues a su intención coinciden con que la muerte de Jesús se generó en este caso debido a la expulsión de los vendedores ahora si nos vamos para el evangelio de Juan y buscamos entonces el capítulo 11 versículos 45 hasta el 54 yo aquí en la biblia tengo como subtítulo complot para matar a Jesús dice el texto muchos de los judíos que habían ido a casa de María y habían presenciado lo que había hecho Jesús creyeron en él algunos sin embargo fueron a ver los fariseos y les contaron lo que había hecho Jesús los sumos sacerdotes y fariseos convocaron entonces el consejo y preguntaban ¿qué hacemos? este hombre realiza muchas señales si dejamos que siga todos van a creer en él y vendrán los romanos y nos destruirán el lugar santo y la nación uno de ellos Caifás que era sumo sacerdote de aquel momento les dijo no tienen ni idea ni calculan que antes que perezca la nación entera conviene que muera solamente uno por el pueblo esto no se le ocurrió a él siendo sumo sacerdote de aquel año profetizó que Jesús iba a morir por la nación y no solo por la nación sino también para reunir a los hijos de Dios dispersos desde que el día estuvieron decididos a matarlo por eso Jesús ya no andaba en público por Judía se retiró a una ciudad llamada Efraín en la región cercana al desierto y se quedó allí con sus discípulos entonces fueron a contarle lo que había sucedido en la casa de María y ahí está más adelante también la unción en Betania entonces todo el contexto de la resurrección de Lázaro que en Juan es el último milagro que realiza Jesús entonces ahí ya como el plenipotenciario aquel que tiene el dominio sobre la vida sobre la muerte que puede regresar en la vida a los muertos entonces ya para las autoridades judías del momento se convierte en alguien peligroso que por ende va a ser difícil de manipular o de manejar hay que quitarlo del camino como hemos visto pues allí entonces aunque Juan cuenta esta expulsión prácticamente pues como al inicio del evangelio pues la intención entonces de él es diferente y por qué digo al inicio del evangelio Juan cuenta la expulsión porque aunque leímos aquí la escena de la resurrección de Lázaro Juan también trae el texto de la expulsión entonces ahí está la pregunta también otra pregunta más que nos podríamos decir entonces pero por qué para Juan no es la expulsión sino la resurrección y por qué si la trae y más aún si los textos de los sinópticos traen la expulsión al final por qué Juan la trae al comienzo busquemos el capítulo segundo de Juan versículo trece dice el texto acá hecha los mercaderes del templo San Juan al comienzo mientras que los sinópticos al final como se acercaba la pascua de los judíos Jesús subió a Jerusalén en el templo encontró a los vendedores de bueyes ovejas y palomas y los cambistas instalados escuchen bien un poco como lo que Juan es un poco más más descriptivo hizo un azote de cordeles eso pues que es lo que nosotros tenemos ya como en la mente a través de las imágenes que nos llegan y echó a todos del templo con las ovejas y bueyes desparramó las monedas volcó las mesas de los cambistas y a los que vendían palomas les dijo quiten esto de aquí no conviertan la casa de mi padre en un mercado sus discípulos se acordaron lo que dice la escritura la pasión de tu casa me devorará en vista de aquello interminieron los dirigentes judíos preguntándole que señal nos das para orar así jesús le contestó destruyan este templo y en tres días lo levantaré los dirigentes replicaron 46 años ha costado construir este templo y tú vas a levantarlo en tres días pero el templo del que hablaba jesús era su cuerpo cuando resucitó se acordaron los discípulos de lo que había hecho y dieron fe a la escritura y a estas palabras de jesús ahí está pues entonces ¿por qué decimos nosotros esto? quizás de pronto esa aparente confusión también porque tiene su explicación porque los textos evangélicos en este caso sinópticos hablan del final y Juan habla del comienzo porque nosotros precisamente sabemos que Jesús tuvo el ministerio tres años porque nos hablan de tres pascuas mientras que Juan únicamente nos habla de solamente una entonces desde el comienzo está toda esta realidad de que Jesús entra y de que Jesús está en una reacción completa hasta el final de lo que sería entregar su vida ahí tenemos pues una de las de las tantas explicaciones ¿no? que podríamos dar en todo caso Jesús ya está haciendo la referencia y por eso podríamos decir que no va en contra de los criterios del momento con respecto al templo porque él está hablando es del del cuerpo que es del templo que es su cuerpo y pues lo van a destruir claro porque lo van a llevar a la cruz pero va a resucitar entonces va a resurgir va a ser nuevamente renovado puesto en realidad ese cuerpo vamos entonces finalizando diciendo que todos los textos los textos tanto los sinópticos como Juan los que hemos leído todos tienen razón porque la muerte de Jesús fue un hecho tan lleno tan cargado de significado que prácticamente es inagotable en sus consecuencias y en sus posibles explicaciones cada uno de los evangelios pues tiene su su intención pero en todo caso podríamos llegar a decir que aunque en algunos está la destrucción o la expulsión del templo y todo lo que sería con respecto al templo y en el otro la realidad de la resurrección digamos que ese común denominador aunque la circunstancia pueda ser diferente el común denominador es que va en contra de los intereses de los dirigentes del momento y entonces por cualquier motivo están buscando cualquier motivo para poder llevarlo a la muerte ahora sabemos muy bien por lo que hemos aprendido que ellos no podían dictar sentencia de muerte eso lo tenía que hacer el imperio romano entonces ¿qué hacen ellos? ellos tienen que tratar de buscar la forma para que eso se haga realidad y aunque en el profundo de su corazón esté el hecho de que es el el templo o que quizás es porque devuelve la vida quizás de pronto ellos están diciendo es que está yendo en contra del César por eso lo llevan allá ¿cierto? está yendo en contra del César está está sublevando al pueblo está generando como lo que ya había sucedido en pasado o quizás también en futuro lo que sucederá estas rebeliones y entonces al imperio en su momento eso sí no le gusta entonces ellos tergiversan dañan construyen y entonces llevan a algunas personas como ya lo vemos en la pasión como lo hemos testimoniado también en Semana Santa de que está en contra del César y que no está de acuerdo con todas las instancias romanas y que es un peligro y entonces a lo cual pues Pilato se da cuenta etcétera y llega pues al final de la historia terrena de Cristo para concluir que a Jesús no lo matan Jesús entrega la vida que es muy diferente porque él pudo haberse fácilmente defendido porque muchas personas pudieron haberle hasta ayudado algunos lo intentaron porque era una persona cabal con un interés totalmente diferente a una a ser gobernante o a ser un rey o a ser un dirigente entonces y porque pues dentro de la realidad divina los ejércitos celestiales pudieron salir a su defensa ¿por qué no lo hizo? porque Jesús quiere derramar su sangre quiere entregar su vida por la salvación del mundo porque su intención es diferente porque quiere que nosotros participemos de esa gloria del cielo y el acceso es precisamente a través de su muerte entonces a Jesús no lo matan Jesús entrega la vida y entrega la vida ¿por qué causa? por amor a nosotros vamos a seguir entonces en esta tónica de la muerte y vamos a hablar de Pablo cómo fue la muerte de Pablo nuestro próximo acercamiento bienaventurados dichosos felices afortunados todos y cada una de aquellas personas que escuchan la palabra de Dios y la practican hasta un próximo acercamiento amén